En el video de hoy les estaré contando seis cosas muy importantes que no deben pedir a nadie, sin importar quién sea. No acepten estas cosas, porque pueden ser utilizadas como un medio de proyección, pueden ser usadas como un medio para transferir espíritus, pueden ser usadas para pelear contra ti y también traen extrañas visitas. En el camino espiritual entendemos que las cosas que nos rodean no solo existen en lo material, sino que también pueden llevar consigo energías y vibraciones que afectan nuestro bienestar interior. Este momento es una invitación a reflexionar sobre los intercambios que hacemos, a tomar conciencia de lo que permitimos entrar en nuestras vidas. Cada objeto que usamos, cada cosa que pedimos, puede ser un canal para energías que no siempre vemos, pero que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. El camino de la sabiduría consiste en cuidar no solo de nuestra mente y espíritu, sino también de las cosas que nos rodean en lo cotidiano. Así que, con calma y claridad, les invito a escuchar y a aprender, con la apertura de un corazón despierto. Por favor, no importa cuán grande sea la necesidad que sientan por ciertos objetos, no los pidan prestados ni los acepten de otros. En lugar de eso, les aconsejo con serenidad y sabiduría, adquieran algo nuevo, fresco, directamente del origen. Sean ustedes los primeros en utilizarlo, porque cada cosa lleva consigo las huellas de su pasado. Ahora, queridos seres, volvamos al propósito de este encuentro. Lo que voy a compartir con ustedes es profundo y esencial para mantener la armonía en nuestras vidas. Estas seis cosas de las que les hablaré son muy importantes, por lo que les sugiero, con calma y presencia, que tomen un lápiz y un papel. Anótenlas con atención mientras las menciono, para que siempre recuerden proteger su energía y su espacio. Antes de comenzar, les invito a darle like y suscribirse al canal. El primer objeto que nunca deberías pedir prestado son las tijeras. Aunque a simple vista parecen una herramienta inofensiva y muy común, en el plano espiritual, las tijeras simbolizan mucho más que una simple herramienta de corte físico. En muchas tradiciones, las tijeras representan un instrumento con la capacidad de cortar no solo materiales, sino también vínculos invisibles, energías, relaciones, oportunidades y hasta la armonía interior. Cuando recibes tijeras de alguien más, puedes estar abriendo una puerta a la energía de ruptura. En silencio, podrías estar cortando algo en tu vida, ya sea una relación cercana, una oportunidad de prosperidad o el flujo de paz y estabilidad en tu hogar. Cada objeto que tocamos carga consigo la energía de su dueño y de los usos previos que ha tenido. Al tomar prestadas tijeras, podrías estar trayendo esas energías de separación a tu propia vida. Si alguna vez necesitas unas tijeras, te aconsejo que las adquieras nuevas. En el momento en que las tengas en tus manos, tómate un tiempo para bendecirlas o purificarlas antes de usarlas. En el silencio de tu mente, siéntete en calma y visualiza cómo las energías negativas o de ruptura que pudieran estar ligadas a ellas se disipan. Así, transformarás el objeto en una herramienta pura, libre de toda carga energética previa, lista para servir únicamente al propósito de tu bienestar. Recuerda, querido buscador del camino espiritual, que la vida es una danza sutil entre el mundo físico y el mundo espiritual. Cada objeto que usamos en nuestro día a día tiene el potencial de afectar nuestro estado de ser de maneras que no siempre podemos percibir. Por eso, es sabio actuar con conciencia y respeto hacia las energías que intercambiamos, incluso a través de algo tan simple como unas tijeras. Otro objeto cotidiano que jamás deberías pedir prestado es el peine. En el plano físico, el peine parece ser un simple objeto de uso personal, utilizado para ordenar el cabello. Pero en el mundo espiritual, el cabello es considerado un símbolo profundo de nuestra conexión energética y espiritual. Al igual que nuestras manos o nuestros pies, el cabello lleva consigo la energía de nuestros pensamientos, emociones y nuestras experiencias. Cuando utilizas el peine de otra persona, no solo estás llevando ese instrumento a través de tu cabello. Estás permitiendo que las energías y vibraciones que esa persona ha dejado en él se transfieran a ti. Los peines tocan una parte de nosotros que está íntimamente conectada con nuestra mente y espíritu. Las emociones, los pensamientos, las ansiedades, los logros, todo se refleja y se recoge en el cabello. Y cuando alguien más lo peina, su energía queda impregnada en ese objeto. Además, en muchas tradiciones espirituales, el cabello es visto como un conducto de la energía vital. Al compartir un peine, es como si estuvieras abriendo una puerta invisible a las experiencias, tanto positivas como negativas, de la persona que lo utilizó antes que tú. No sabemos por lo que la otra persona ha pasado, sus preocupaciones, sus problemas o su estado emocional. Todo eso puede quedarse impregnado en algo tan simple como un peine. Si alguna vez necesitas un peine, te recomiendo que adquieras uno nuevo y, al igual que con otros objetos, lo purifiques antes de usarlo. Puedes visualizar cómo el peine se llena de luz y energía positiva, eliminando cualquier rastro de negatividad que pudiera haber quedado en él desde su fabricación o transporte. En el camino espiritual, debemos ser conscientes de los intercambios de energía que ocurren a nuestro alrededor, incluso en los pequeños actos cotidianos. Un objeto tan sencillo como un peine puede tener un impacto profundo en nuestro bienestar si no somos cuidadosos. Hablemos de otra cosa que a menudo consideramos inofensiva. El arroz. Este humilde grano, que se encuentra en la mayoría de las cocinas alrededor del mundo, tiene un significado más profundo de lo que podrías pensar. Aunque parezca un simple acompañante en nuestras comidas, hay varias razones por las que deberíamos pensarlo dos veces antes de aceptar arroz de manos ajenas. Imagina la escena. Alguien te ofrece un tazón de arroz que ha cocinado con amor, pero también con estrés o preocupación. Te has detenido a pensar en las energías que ese arroz puede haber absorbido. El arroz, al igual que otros alimentos, no es solo un sustento físico. Tiene la capacidad de retener las vibraciones emocionales de quienes lo manipulan. Al aceptar arroz que ha sido preparado o simplemente almacenado en muebles por otros, corremos el riesgo de absorber esas energías, sean positivas o negativas. Desde tiempos antiguos, el arroz ha simbolizado la abundancia y la prosperidad en muchas culturas. Se utiliza en rituales de fertilidad y se ofrece en ceremonias de boda como un símbolo de buena fortuna. Sin embargo, cuando este alimento es manipulado por manos cargadas de emociones negativas, su simbolismo de prosperidad puede verse empañado. Es fundamental recordar que el arroz puede actuar como un receptor de energía. Y si has sido cocinado en un ambiente de tensión o conflicto, esas emociones podrían seguir presentes cuando lo consumas. La idea de que el arroz puede absorber energía cobra más relevancia en el mundo actual, donde la conciencia sobre las energías que nos rodean ha cobrado importancia. Las personas están más atentas a las vibraciones que afectan su bienestar diario y cada vez más buscan protegerse de influencias negativas. Aceptar arroz que ha sido almacenado o manipulado por otros puede ser una invitación involuntaria a incorporar esas energías no deseadas en nuestras vidas. Algunas personas pueden cuestionar, ¿qué hay de la comida que se comparte entre amigos y familiares? En un contexto familiar, la intención detrás de la preparación del alimento puede ser positiva. Sin embargo, siempre es bueno estar atento a la energía que puede haber estado presente durante la cocción. Si la comida se ha preparado en un ambiente de conflicto, el arroz podría haber absorbido esas vibraciones. Si te encuentras en una situación en la que necesitas arroz, lo mejor es adquirirlo tú mismo y cocinarlo en un ambiente en el que te sientas tranquilo y en paz. Al hacerlo, puedes asegurarte de que el alimento que consumes está impregnado de tus propias intenciones y energías positivas, creando así una conexión más saludable con lo que comes. Al reflexionar sobre el arroz y su relación con la energía, queda claro que este alimento básico tiene un papel mucho más profundo en nuestras vidas de lo que a menudo reconocemos. Desde su significado ancestral como símbolo de abundancia hasta su impacto en nuestro bienestar emocional, el arroz merece ser considerado con respeto y atención. Al final, cada bocado de alimento es un acto consciente de amor hacia nosotros mismos y hacia aquellos que comparten nuestras mesas. Que tu camino hacia la alimentación sea siempre de luz y conciencia, eligiendo lo que nutre no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu. El tercer objeto del que vamos a hablar es la almohada y el colchón. ¿Alguna vez has pensado en lo que sucede cuando aceptamos un colchón usado de alguien? Bueno, este es considerado el tercer objeto en la lista de cosas que realmente deberíamos evitar traer a nuestras casas. Y aquí está la razón. Imagina la cantidad de tiempo que pasamos durmiendo o simplemente acostados en nuestros colchones. Para la mayoría de nosotros, eso significa entre 8 y 10 horas al día. Pero lo que a menudo no nos damos cuenta es que los colchones van mucho más allá de ser simplemente un lugar para descansar nuestro cuerpo. Funcionan como verdaderas esponjas energéticas, capturando una amplia gama de energías con el tiempo, no solo limitadas a los sueños agradables que nos gusta recordar. Al absorber diversas formas de energía, los colchones no hacen distinción entre lo bueno y lo malo, acogiendo todas las vibraciones que los rodean. Esto incluye no solo momentos de paz y relajación, sino también preocupaciones, estrés y energías negativas que preferiríamos mantener alejadas de nuestro refugio personal de descanso. Después de todo, la calidad de tu descanso y la armonía de tu espacio son demasiado preciosas como para verse afectadas por energías que no son tuyas. ¿Alguna vez te has alojado en un hotel y has sentido algo extraño? ¿Como si algo no estuviera del todo bien? Tal vez hayas tenido sueños muy inusuales o te hayas despertado varias veces durante la noche en horarios que no son habituales para ti. Si has pasado por esto, debes saber que no estás solo. Dormir en un colchón que ha sido utilizado por otras personas puede ser como sumergirse en un remolino de energías ajenas. Esta amalgama de energías puede perturbar directamente la calidad de nuestro sueño y el tipo de sueños que experimentamos, provocando una sensación general de descanso insatisfactorio. Es importante considerar una sutil pero significativa dimensión en relación con los colchones usados, la energía emocional y sexual que pueden retener. Esto es particularmente relevante si el colchón ha sido utilizado con frecuencia por una pareja. Esta energía, aunque imperceptible a simple vista, puede ser intensa y tener un impacto negativo en nuestra propia energía. Imagina involuntariamente absorber residuos emocionales y experiencias que no nos pertenecen, lo que podría generar complicaciones o incomodidades en nuestra vida personal. Por lo tanto, la recomendación es clara. Siempre que sea posible, opta por un colchón nuevo. Esta elección no solo se trata de higiene y comodidad, sino también de preservar nuestra energía y calidad de sueño. Elegir un colchón nuevo es la mejor manera de asegurar que nuestra energía permanezca pura e inalterada. Por favor, reflexionen sobre la importancia de lo que traemos a nuestros hogares. No pidan ni acepten prestada una almohada usada. Aunque el marco de la cama puede ser de segunda mano, el colchón, las almohadas y las sábanas deben ser nuevos. Cuando alguien se ofrece a regalarte una almohada, rechaza amablemente. Cada objeto que utilizamos en nuestro descanso lleva consigo las energías de quienes lo han usado antes. Una almohada puede ser un receptáculo de vibraciones y espíritus. Si aceptas una que ha sido tocada por otros, podrías invitar a un espíritu extraño a tu vida. Y esto puede manifestarse en luchas y retrasos en tus planes. Lo que podría haber sido un futuro brillante puede verse oscurecido por negatividad. La paz y la armonía en tu hogar son sagradas. Protegerlas es fundamental. Tal vez te estés mudando y alguien te diga, oh, te regalo la mía. No, asegúrate de comprar la tuya, porque una vez que ese espíritu se transfiera a ti, comenzará a atormentarte. Nuestro descanso y nuestra energía son aspectos demasiado importantes como para comprometerlos. Por lo tanto, invertir en un colchón nuevo es una decisión sabia y beneficiosa para nuestro bienestar físico y emocional. Ahora hablaré sobre el cuarto objeto que jamás debes pedir ni aceptar de nadie. Los electrodomésticos. Permítanme explicarles por qué es crucial ser cautelosos al aceptar electrodomésticos de manos ajenas. En nuestra vida diaria, los electrodomésticos, como licuadoras o tostadoras, son herramientas comunes que utilizamos para simplificar nuestras tareas. Sin embargo, cada objeto en nuestra vida tiene su propia energía y los electrodomésticos no son la excepción. Cuando alguien huese a un electrodoméstico, le transfiere su energía y vibraciones, que pueden ser tanto positivas como negativas. Cuando tomamos prestado un electrodoméstico, estamos invitando a las energías de otra persona a nuestro espacio sagrado, el hogar. Es un acto que puede parecer trivial, pero en el ámbito espiritual puede llevar consigo influencias que no deseamos. Estas energías pueden ser la causa de alteraciones en nuestro entorno, generando tensiones, malentendidos o incluso conflictos en nuestro hogar. Imaginemos un momento. Al usar una licuadora prestada, podrías absorber la energía de las emociones de la persona que la usó antes, ya sea felicidad, tristeza, frustración o estrés. Si esa energía es negativa, puede causar desarmonía en tu vida, afectando tu bienestar y tu paz interior. Ahora permítanme llevarles a una reflexión más profunda sobre los electrodomésticos, específicamente sobre la lavadora y el lavaplatos. Estos dispositivos que utilizamos a diario pueden tener un impacto significativo en nuestra energía y bienestar. Imaginemos por un momento que estás utilizando una lavadora que has tomado prestada de alguien. Mientras cargas tu ropa, es posible que no pienses en las emociones y energías que esa lavadora ha absorbido de su propietario anterior. Si esa persona ha estado experimentando estrés, tristeza o incluso conflictos en su vida, esas vibraciones pueden quedar atrapadas en el aparato. Al poner tu ropa en esa lavadora, no solo estás lavando la tela, estás exponiéndote a las energías que han impregnado ese electrodoméstico. Ahora pensemos en un lavaplatos. Este es un lugar donde se reúnen los restos de comidas, de momentos compartidos y, a veces, de tensiones. Si recibes un lavaplatos de segunda mano, podrías estar trayendo a tu hogar las energías de las interacciones que han tenido lugar en ese dispositivo. Imagina que alguien ha estado discutiendo o experimentando conflictos familiares mientras utilizaba ese lavaplatos. Al usarlo en tu casa, podrías estar permitiendo que esas energías residuales afecten tu entorno. Es importante entender que, aunque estos electrodomésticos son herramientas útiles, cada uno lleva consigo un registro de las experiencias de quienes los han usado. Por lo tanto, para proteger tu espacio sagrado, es recomendable evitar aceptar electrodomésticos de otros. En su lugar, considera adquirir los tuyos propios, asegurando que tu hogar esté lleno de energías positivas y armoniosas. Al hacerlo, no solo estás cuidando tu bienestar personal, sino también el ambiente que compartes con tus seres queridos, creando un espacio donde la paz y la serenidad puedan florecer. Por lo tanto, es recomendable evitar aceptar electrodomésticos de otras personas. Recuerda, al mantener nuestra casa libre de influencias externas no deseadas, estamos protegiendo nuestro espacio sagrado, fomentando la paz y la serenidad en nuestras vidas. ¿Alguna vez has sentido esa ligera incomodidad al usar un monedero que perteneció a otra persona? Este objeto, aparentemente trivial, ocupa el puesto número 5 en nuestra lista de artículos que es mejor no aceptar de manos ajenas. Puede que te estés preguntando, ¿qué tiene de malo? Para entender esto, es importante cambiar nuestra percepción sobre el dinero, viéndolo no solo como papel o metal, sino como una forma de energía que se almacena en esos pequeños compartimentos. Cuando recibes un monedero usado, lo que estás aceptando no es solo un objeto para guardar monedas y billetes. Estás trayendo contigo una carga emocional y energética de quien lo usó antes. La historia de esa persona, con sus victorias y fracasos financieros, se entrelaza con el dinero que ha pasado por ese monedero. Cada vez que alguien guarda o saca dinero, deja una huella de su energía en ese espacio. ¿Te imaginas lo que puede significar eso? Al aceptar un monedero usado, sin saberlo, podrías estar permitiendo que las vibraciones de experiencias pasadas influyan en tu propia vida. Ya sea la alegría de un buen negocio o la tristeza de una deuda, todo eso queda impregnado en el objeto. ¿Vale la pena correr ese riesgo? Tal vez sea más prudente elegir un monedero nuevo, uno que empiece con tu propia energía, libre de las influencias de otros. Reflexiona un momento. Al abrir un monedero usado, podrías encontrarte con más que solo monedas. Puede que haya recibos olvidados, cupones caducados e incluso tarjetas que no recuerdas. Cada uno de esos elementos lleva consigo una historia, una energía que puede ser ajena a ti. ¿Estás realmente listo para cargar con esas historias, especialmente si pueden ser negativas? Además, cuando heredas o aceptas un monedero que ha sido de otra persona, abres las puertas a todas sus experiencias financieras, tanto positivas como negativas. Esto incluye no solo aspectos económicos, sino también emociones que han estado ligadas a esos momentos vividos. La pregunta es, ¿es un riesgo que estás dispuesto a tomar? Por más que queramos ser generosos y aceptar lo que nos ofrecen, es fundamental tener en cuenta cómo pueden afectar nuestras propias vibraciones. Por eso, al elegir un monedero, considera la opción de uno nuevo. Así te aseguras de que todo lo que guardas en él provenga exclusivamente de tus propias experiencias y aspiraciones. Al hacerlo, inicias un ciclo financiero que comienza con una energía fresca y pura, sin influencias externas indeseadas que puedan interrumpir tu camino hacia el bienestar. Ahora llegamos al sexto y último objeto que es mejor no pedir prestado o aceptar de otros. Los zapatos. Puede que pienses que se trata de un artículo común, pero permíteme explicarte por qué es tan importante. Los zapatos son más que sólo una prenda que usamos para proteger nuestros pies. Son un símbolo de nuestro camino en la vida. Cada paso que damos en ellos está impregnado de nuestras experiencias, emociones y la energía del entorno. Al usar zapatos que han pertenecido a otra persona, no sólo estás llevando un objeto físico, sino que también podrías estar cargando con la energía de las personas que los usaron antes que tú. Imagina, por un momento, todos los lugares a los que esos zapatos han ido, todas las historias que han presenciado. Si esa persona enfrentó desafíos o tuvo experiencias negativas mientras los llevaba, esa energía puede transferirse a ti. Los zapatos, al igual que otros objetos personales, pueden estar impregnados de las vibraciones de las experiencias vividas y al ponértelos podrías, sin querer, abrirte a esas energías. Además, en muchas tradiciones se cree que los zapatos pueden ser un canal para energías indeseadas. Al aceptar un par de zapatos usados, te arriesgas a que las dificultades, la tristeza o incluso los conflictos de la persona anterior se transfieran a tu vida. Y aunque tu intención al recibirlo sea buena, es fundamental reconocer el poder que tienen los objetos que nos rodean. Así que, la próxima vez que alguien te ofrezca un par de zapatos, recuerda que puedes estar aceptando más de lo que parece. La mejor opción siempre es comprar un par nuevo, uno que sea exclusivamente tuyo, que comience con tu energía y tus pasos. Al hacerlo, garantizas que cada paso que des esté alineado con tu propio camino y tus propias intenciones. Recuerda, cada elección que hacemos influye en nuestra vida, así que opta por proteger tu energía y tu camino. No olvides compartir, suscribirte y activar las notificaciones. Mantente bendecido, eres un ser de luz.